Punto por punto Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más al resumen informativo más importante del estado de Morelos. Las noticias más relevantes de este viernes 11 de agosto son las siguientes. Se hace de la vista gorda la Fiscalía Anticorrupción en denuncia contra el diputado de los Moches, Alejandro Martínez. Por eso vengo aquí para esclarecer y aclarar el por qué no ha seguido el proceso. Es lo que quiero saber, está parado el proceso, incluso traigo el acta que viene a levantar para saber qué es lo que pasa. Punto por punto Política de avestruz en el IEBEN, no da la cara Eliasín Salgado a exigencia de frenar distribución de libros con errores. Punto por punto Aumenta la violencia contra las mujeres en Cuautla, de poco sirve la alerta de violencia de género. Evaluamos un tema de que erradicamos la violencia de género en ocho años, pues diríamos que no. ¿Por qué? Porque es un tema que nos sobrepasa y sobre todo que necesitamos un conjunto de todas, ¿no? No podemos jalar solamente el gobierno, por ejemplo, municipal, sin que otro tipo de actores puedan jalar junto con nosotros, ¿no? Punto por punto También en Cuernavaca preocupan cifras de feminicidio. Se habla de 24, pero hay datos, pues, fuera, en donde pueden incrementarse hasta la actualidad de la administración. Punto por punto Fue detenida presunta integrante del cártel de Sinaloa en Morelos. Se trata de la estadounidense Diana, de 33 años, y cayó hoy en manos de la justicia, informó la Fiscalía de Morelos. Punto por punto Si hay atención a enfermos de VIH Recordar que tenemos dos centros operativos para atender a la población que quiera prevenir y que también requiera atención médica y su tratamiento gratuito. Y estos centros son los CAPACITS, son centros de atención integral para enfermedades de transmisión sexual y VIH y también para SIDA. Y estos son, están ubicados en Cuernavaca y en ARN-Ecuilco. Punto por punto Disminución de recursos federales a municipios no dañará a Cuernavaca. Esto explicó el alcalde. Sin embargo, estamos haciendo también, pues, todo lo que corresponde a la administración para recaudar lo más posible y que esa disminución no afecte los programas cotidianos o las obligaciones adquiridas. Punto por punto A fines de mes se terminan obras en el Hospital de Cuautla. Punto por punto Regresarán a clases miles de universitarios. De toda la población van a regresar alrededor de 38 mil estudiantes de todos los niveles, ¿sí? Desde el bachillerato hasta el posgrado. Y aproximadamente tendremos una población de 8 mil alumnos de nuevo ingreso para todos los niveles. Punto por punto Por fin recupera Totolapan, su ex convento de San Guillermo. Entonces ya en esta tercera etapa se concluye en totalidad el templo y el convento, lo cual pues es un motivo de alegría. Hace casi 7 años recibieron fuera las imágenes y pues bueno, ya esperando que a finales de este año o inicios del próximo quede nuestro comento San Guillermo Abad. Hasta aquí con las noticias del día de hoy. Yo soy Perla García y te invito a que te suscribas a las redes sociales de Punto por Punto TV para no perderte de la información más relevante y al momento.